Este es el Touareg original, el primer SUV al uso de Volkswagen. Desarrollado por Porsche y hermano gemelo del Cayenne original, medía 4,7 metros de largo, lo que lo coloca en el segmento de SUV, siendo más corto que un X5, aunque por precio era más segmento E, separándose del posicionamiento equivalente de un pasaje de la época y acercándose al Phaeton. Del éxito masivo de los SUV surgió la necesidad para Volkswagen de crear un coche más pequeño sobre una base más mundana. Así nació este coche, que es el Tiguan original, lanzado en 2007 sobre la base del Golf, era un SUV compacto del segmento C-SUV, equivalente a un Qashqai, aunque ligeramente más largo, con 4,4 metros de largo y algo más caro. La explosión SUV siguió adelante, pero Volkswagen estuvo lenta de reacciones y tardó un montón en lanzar más SUVs para completar su gama. Pero en los últimos años lo ha hecho y nos ha vuelto locos. Para empezar, el Touareg recibió una nueva generación en 2010, seguida por otra en 2018 que lo han llevado ya a los 4,88 metros de largo, siendo además ahora un coche mucho más caro. Es ahora ya de por sí un SUV al uso, como su hermano de plataforma, el Cayenne. Con el Touareg creciendo a lo loco, el Tiguan ha abandonado el segmento compacto, el C, donde se pegaba con el Qashqai para, conservando esta misma plataforma MQB que ya usaba del Golf y del Passat, crecer hasta los 4,5 metros de largo y subir su precio considerablemente, para convertirlo en un D-Sub al uso. La idea con esto es dejar espacio vital para sacar por debajo más modelos, pero es aquí donde tenemos la locura total. Partiendo de la plataforma modular MQB, Volkswagen ha desarrollado tres productos que prácticamente se solapan. Tenemos el T-Cross con 4,1 metros de largo para pelearse en el segmento B-Sub, el T-Rock que con 4,2 metros de largo resulta demasiado corto para pegarse, con los C-Sub que ahora mismo tenemos en el mercado, aunque se posiciona por precio como alternativa a ellos, a pesar de tener un acabado claramente más justito. Y ahora tenemos a nuestro protagonista de hoy, el Taigo, que es otro SUV más montado sobre la misma base MQB, en este caso sobre la base pequeña MQB, la del Polo, pero que es más largo que el T-Rock y que el T-Cross, con 4,26 metros de longitud. Tiene idéntico maletero que el T-Rock, pero inexplicablemente es 4.000 euros más barato. Es que míralo, en 15 centímetros de diferencia, Volkswagen mete tres coches con un salto de 10.000 euros entre el más barato y el más caro de ellos, todos con el mismo chasis, con el mismo tipo de mecánicas, con el mismo infoentretenimiento. Y luego tenemos además un salto de otros 10.000 euros adicionales si queremos pasar de estos segmentos B al T1 de segmento D. A mí, como antiguo responsable de producto y marketing de un par de marcas de coches, esto me parece un caos. Ya está un sinsentido. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es PowerArc, con la energía de Total Energies. Y esta es la prueba del Volkswagen Taigo en versión R-Line, con el motor 1.5 TFSI de 150 caballos y cambio DSG. Y mientras yo os digo todas estas cosas sobre los SUVs, sobre el exceso de modelos, la realidad es que el mercado los sigue devorando. Así que, supongo yo, que habrá espacio en el mercado para que sigamos variando y creando más unidades. Y no podemos obviar que Volkswagen antes nos vendía el Sirocco, el Beetle, el EOS, el Golf Cabrio y el Golf Normal en el mismo plafón de segmento, sobre la misma plataforma. Así que, igual, también tiene sentido ahora que nos devoramos los SUVs ofrecer tres coches en 15 centímetros. Qué sé yo. Ahora lo que vamos a pensar es qué es un Taigo. Esto, entendemos, es lo que Volkswagen intenta vendernos como crossover entre Coupé y SUV. La versión de techo caído y deportiva del T-Cross, por tanto, la versión levantada del Polo, como lo queráis ver. Así que, respecto al T-Cross, se rebaja el techo 43 milímetros, se curva el pilar C para dejarlo más tendido, se alarga la figura para compensar el cambio de proporciones y darle algo más de maletero, con 156 milímetros colgando de extra por detrás del eje trasero, más voladizo. Y se acorta inexplicable y marginalmente la batalla en 9 milímetros y se acaba con un coche que es más largo que un T-Roc y que cuenta con un generoso maletero de 440 litros. Para crearlo se aprovechan piezas del banco de órganos de Volkswagen poniendo, por ejemplo, el mueble de salpicadero del Polo tal cual en el habitáculo. Pero de este mueble hablaremos ahora en un ratito. Entiendo yo que la idea, por tanto, es que el cliente que se quiere gastar 5.000 euros más y no saben qué gastárselo respecto a un T-Cross y no quiere llegar al T-Roc, pueda optar por este aparato pensando que tiene algo de deportivo por la caída del techo. No sé si deportiva es la palabra precisamente, pero por lo menos distinto, diferente, alternativo. Y esa parte alternativa, distinta y diferente, es lo que se ha vendido siempre como coche aspiracional. El coupé y todas estas historias siempre se tratan de gente que quiere tener un coche que no tenga el vecino. Entonces, pagar 5.000 euros más por tener algo que no tenga el vecino, con pequeños toques de acabado mejorados, pues yo que sé, igual tiene sentido comercial. Lo bueno es que, a diferencia de lo que ocurría con los coupés en los años 90, estos coches alternativos y aspiracionales, al menos, no dejan de ser familiares, gracias al tamaño del maletero, las plazas traseras y todo lo demás. Y ahora, un pequeño detalle muy curioso que nos hemos dado cuenta hoy grabando, no cuando hice el guión. Las puertas, y no lo he mirado del todo porque no he mirado la referencia, son las del Polo, tal cual. El marco de la puerta, el retrovisor, la estampación lateral, la puerta trasera, el triangulito este. Voy a superponerlas ahora mismo en Photoshop y vamos a ver si son las mismas, pero yo apostaría dinero por ello. El resultado comercial sabéis cuál es, que el T-Cross tenía un ritmo de ventas medio en Europa de 10.000 ejemplares mes y desde que existe el Taigo esa demanda ha bajado en 3.000 unidades, que es justo lo que vende el Taigo mientras el T-Roc siga a lo suyo sin inmutarse. Así que Volkswagen ha movido ventas del T-Cross al Taigo, lo que le deja 5.000 euros más en cada uno de los coches que vende. Sin conocer la estructura de costes ni lo que se ha gastado Volkswagen en la inversión de este Tiago, le he pegado... ¿Tiago? ¿Taigo? Tiago es mi sobrino, Taigo es el coche. Le he pegado con desprecio, ¿verdad? Parece que le he pegado ahí con... con ira, ¿no? No, no es eso. La cuestión es que no sé cuánto se ha gastado Volkswagen en hacer este coche, económicamente a nivel de inversión, seguro que no mucho, porque está aprovechando el resto de elementos. Y el hecho de que pague la gente 5.000 euros más por él para vender esas 3.000 unidades extra en Europa al mes versus el T-Cross hace que la cuenta de resultados mejore. Y ahí tenéis la razón de ser de este aparato. Visualmente este coche se ha de pegar con los V-Subs, también aspiracionales de otras marcas. El Taigo ha nacido para luchar en la misma parcela de mercado donde están aparatos como el Juke, el Puma, el Mocha, el Arcana de Renault o incluso diría que el C4 de Citroën. Y aunque el gusto está en el ojo del que lo mira, me parece que el Taigo no arriesga tanto como algunos de los otros coches que te he comentado. Juega más a la Volkswagen para crear un coche sencillo, en cierto modo sin aspamientos exagerados, para no desagradar a nadie. Vamos, que se busca algo que gusta a todo el mundo, pero sobre todo, algo que no enfade a nadie a la hora de mirarlo. Por delante de la calandra, los faros y el paragolpes son totalmente T-Cross, aunque se desarrollan de manera distinta. En el acabado R-Line de esta unidad ayuda a meter un poco de interés estético al coche, con un marco negro brillante que bordea toda la boca inferior. La mirada oscura y la parrilla, que cuenta con un elemento luminoso lezo horizontal, meten cierto toque robótico al coche. En vista lateral se integran dos pasos de rueda en plástico negro sin pintar, que no se unen por una talonera, también sin pintar, sino que se busca reducir ese aspecto campero. Hay una línea de estilo que pellizca la chapa cuñada hacia adelante que nos recuerda al polo y no es por casualidad. Pero la jugada clave en lo estético para el coche es el pilar C, tendido, y la tercera ventanilla lateral en el mismo. Para mi gusto, como el culo cae tan redondo tras el pilar C, tanto en vista lateral como en vista en planta, a pesar de estar claramente más alto que el morro y acuñar la estética del coche sigue sin ser deportivo o agresivo a la altura de lo que hacen algunos de sus rivales. En vista pura trasera tenemos un monopiloto LED muy trabajado y bueno, un paragolpes posterior discutible, con unas dobles colas de escape a cada lado falsas enmarcadas en un soporte negro, sobre el que encontramos una tira catadióptrica horizontal. Con todo, reitero que el gusto está en el ojo del que lo mira, pero a mí me gusta más la agresividad, la muscularidad de un Puma, lo técnico de un Mocha, me parece incluso más deportivo también un Arcana, el C4 me parece raro pero por lo menos arriesgado, pero este Taigo es un coche que no tiene fallos de diseño, no tiene problemas con la calidad, pero no termina de transmitirme nada. Es más soso, más Volkswagen diría. Y aquí voy a arriesgarme a decirte incluso que un T-Cross en acabado de R-Line me parece más simpático y coqueto a la vista, y de hecho me ocurre lo mismo con el T-Roc. Por dentro tenemos un coche que reaprovecha el mueble de salpicadero del Polo, y parece que Volkswagen ha escuchado las críticas tanto de los usuarios como de los periodistos, o como queramos llamarnos, que probamos coches, que nos quejábamos en el T-Cross de que esto era duro y era horrible. Así que aquí tenemos plástico blandito, aculchado. Como os digo, en Pamplona no se han comido la cabeza, este es el mueble de salpicadero del Polo, de la misma manera que las puertas parecen las del Polo y los paños de las puertas son los del Polo. ¿Qué cambia aquí? Tenemos buena ergonomía porque tenemos mando físico para el volumen, tenemos mando físico para las luces, tenemos un climatizador separado de aquí, de la parte del Infoentretenimiento, que está iluminado, no como en el Golf, por ejemplo, solo que es táctil. No me mola esto del táctil, prefería el de la ruletilla, pero esto es mejor, aún así, que el de la pantallita del Golf, diré. El volante tiene mandos físicos bien ajustados, económicamente hablando, vas un poco más arriba que en un Polo, pero a mí se me hace una sensación extraña. Diré que tiene muy buen posicionamiento, puedes alcanzar una posición de conducción cómoda, la palanca de cambios al final no la usas, así que te da igual que esté una cuarta, tienes las levas detrás, tienes el mando del modo de conducción aquí abajito. La cuestión para mí es que estás como en un Polo, pero luego levantado. Y es una sensación un poco extraña, porque cuando te montas en un SUV, lo que sueles esperar es montarte encima del coche, no montarte dentro de él. Y me pasa con este coche como me pasaba con el Puma o con el Juke, que tengo una posición de conducción deportiva bien metido dentro, pero luego resulta que estoy más levantado. Es una sensación un poco extraña. La puesta por calidad percibida rápidamente se desvanece en los paneles de puerta, que son completamente rígidos, con distintas uniones de distintos plásticos a distintos niveles y un reposacodos bastante justito por calidad en el tejido y en el alcolchado. Se ve bien hacia afuera en este coche y la posición de conducción es fácil de obtener. Las plazas traseras tienen cosas curiosas. Para empezar, se baja la banqueta respecto a la altura de un T-Cross para mantener la altura libre al techo. Se levanta la parte delantera del asiento, como ya vimos en el Skoda Endiac, si no recuerdo mal, para buscarte la parte detrás de la rodilla, para que de esta manera, aunque el asiento esté más hundido y la altura respecto al suelo de la parte de abajo de tu cadera sea menor, pues por lo menos tengas las piernas apoyadas, lo cual es una buena solución, aunque al final acabas separándola. Las calidades, los acabados aquí atrás, están un poquito justos. No tenemos salidas de aire orientables en la consola central, las puertas son plástico rotodo e incluso donde apoyas el codo es plástico duro. Y dices, pues bueno, te fastidas el codo izquierdo, pero es que en el codo derecho tampoco puedes apoyar nada porque no hay reposabrazos. Al menos el respaldo está bien hecho para sujetarte un poquito más el cuerpo, pierdes espacio longitudinal respecto a un T-Cross que tiene banqueta regulable, ahí le gana el T-Cross claramente. Y vas un poquito cerrado, voy a decir, entre el techo negro, el hecho de que la línea de cintura va subiendo da una sensación más claustrofóbica de la que te encontrarías en el citado T-Cross. Ey, al menos hay un par de tomas USB-C. El maletero tiene 440 litros. De la categoría B-Sub, de todos estos coches, es de los más grandes y además tiene una ventaja bastante importante este maletero respecto a algunos de sus coches comparables. Y es que tiene un espacio de carga plano muy grande. Es decir, no consigue su volumen en altura, como le pasa al Puma, que tiene más. Tiene 456 el Puma, si no recuerdo mal, a base de ir apilando todo, tener un cajón muy bajo y todo lo demás. Aquí por lo menos tenemos una base de carga muy ancha, muy larga. Así que tenemos un maletero de esos de coche familiar. Respecto a un T-Cross, el T-Cross tiene menos maletero. Cuando tiene la banqueta totalmente echada hacia atrás, cuando la echas totalmente hacia adelante, empata en maletero con este coche. El problema es que si echas la banqueta totalmente hacia adelante, desaprovechas las plazas traseras. ¿Necesitas el extra de espacio de este coche respecto a un T-Cross? No lo sé, depende de para qué vayas a utilizar el coche. Si vas a hacer muchos viajes con carrito, bebé, maletas y todo lo demás, pues puede tener sentido. Esto es una buena solución y un buen trabajo de Volkswagen. A nivel técnico no hay sorpresa alguna. Es un polo levantado con suspensión Mafferson delantera, con brazos de chapa estampada de acero, un pequeño deflector de plástico para mejorar el coeficiente aerodinámico. Todos los bajos están carenados, esto está bien cuidado. Y luego tenemos un sencillo puente torsional trasero con unos microscópicos discos de freno que me comentaban en Valleros, que son los mismos empleados en la primera generación de León, por cierto. Son los mismos ingredientes que vemos en un T-Cross, con amortiguadores pasivos. No hay nada malo en ello, pero no podemos aquí esperar, por ejemplo, encontrar un sistema multibrazo trasero. Al menos el coche es ligero para los estándares actuales. Pesa 1.304 kilos y los mueven un motor de 1,5 litros, TFI de inyección directa de gasolina, todo en aluminio con distribución variable, dando 150 caballos a las ruedas delanteras y 250 Nm de par máximo. Toda la potencia baja a las ruedas a través de una caja automática de doble embrague, siendo estos embragues en seco con siete relaciones en total. Un motor que siempre nos ha convencido y que, al menos en esta unidad, no ha tenido esos pequeños baches de entrega de par que alguna vez hemos encontrado en el cuenta vueltas en otras unidades donde hemos probado este coche. No entiendo el cómo o el por qué, pero esta unidad, una vez más, ha corrido mucho más de lo que debería para su relación peso-potencia, que es de 8,7 kilos por caballo. Ha hecho el 60-100 en 4 segundos, el 80-120 en 4,3. Y eso son cifras que son un segundo más rápido de lo esperado. Si midas un Ibiza con este motor o un Polo, pues hemos medido 5 segundos para estas tomas. Y, de hecho, si lo comparamos con un Puma de 155 caballos, el Taigo le mete un segundo en el 60-100, que es una barbaridad si uno lo tiene en cuenta. Más allá de que tengamos el Taigo más rápido de Europa, o por lo menos el de España, tengo que decir que el chasis me ha sorprendido para bien. Y ahí sí que no hay ni trampa ni cartón posibles. Aunque este coche está montado sobre la base del T-Cross y se parece un poquito ahí abajo, en el tacto también se parece al Polo, voy a decir que respecto al T-Cross se nota más plantado en el asfalto, un poquito más duro, un poquito más asentado, un poquito más deportivo. Por ello, en cuanto a tarado de suspensión, también tiene esa nueva agilidad, esa nueva deportividad encontrada por parte de Volkswagen a la hora de hacer coches ajustables, que ahuecas el gas y rotan un poquitín, como vimos en el T-Cross, en el circuito de PTC Escuela, y aquí se replica. Pero al mismo tiempo, a pesar de ir en esa dirección de extra de dinamismo, Volkswagen tampoco se ha pasado de rosca, no ha hecho un Ford, ha hecho un coche que todavía traga los baches perfectísimamente, es cómodo, es confortable en ciudad y sobre todo en autovía, en autopista. Circunstancias autovía y autopista donde el coche va bien asentado, a pesar de que tengas cambios de rasante, curvas con baches largos en apoyo y todas esas cosas que no terminan de transmitir ningún tipo de problema ni sobresalto, el coche se las traga y sigue pisado sobre el suelo. En ciudad sí que tiene un poquito de sequedad en el tren trasero, pero no mucho, es capaz de tragarse bastante bien las tapas de alcantarilla mal enrasadas, mejor que unos cuantos de sus rivales directos e indirectos. Así que estamos ante un coche que tiene una apuesta a punto que no es deportiva en términos generales, sí es más deportiva que la de un T-Cross, iba a decir un Polo, que la de un Polo, que la de un Polo, que la de un Polo tiene más que ver con un Polo voy a decir o con un Ibiza me atrevería a decir también. Tacto de dirección muy conseguido, peso adecuado, bastante capacidad de transmitir información a través del aro del volante y una pega curiosa que no esperaba encontrar en este coche que es que tiene torquester, tiene efectos parásitos en la dirección cuando das gas a fondo, cuando aceleras fuerte, cuando aceleras fuerte el coche este se tira un poco a la derecha, alguna vez a la izquierda, en asfalto seco, en asfalto mojado y eso debe ser por una combinación de dos factores principales. Una, la extraordinaria, el extraordinario estado de forma del motor de esta unidad de 150 caballos que es capaz de hacer chirriar los neumáticos a nada que des gas saliendo fuerte de las curvas. Y por otro lado, los Hankook que tiene montados, que no me parecen un neumático capaz de transmitir los 250 Nm que tiene de par máximo este coche, con total fidelidad en cuanto acelera, sobre todo partiendo de bajas velocidades. Esos pequeños latigazos hacia los lados me han sorprendido porque ya no son típicos en coches modernos menos con 250 Nm, pero tengo que comentároslo, por lo menos en esta unidad ocurre. Un par de detalles más a nivel de conducción dinámica, voy a decir, por un lado, que la caja de cambios va bien subiendo marchas, como suele ser habitual en esta DSG concreta que asocian al 1.5 TSI, pero reduciendo se hace la perezosa, sobre todo cuando vas de tercera a segunda quitas una marcha, a veces entra en el momento, a veces se le hace la picha un lío y no termina de quitarla cuando estás entrando en la curva, te lo hace a mitad del apoyo. Eso al final acaba entorpeciendo un poco el control de los pesos del coche cuando quieres mandar kilos adelante y cuando estás jugando un poco con la retención del motor. Y la otra parte que quiero comentar tiene que ver con la ajustabilidad del chasis y el comportamiento en agarre límite lateral, es en esas circunstancias donde cuando apoyas fuerte llegas a notar cierto flaneo especialmente del tren trasero y ves que el coche podría estar un poquito más duro si quisieres aprovechar todos los límites del agarre que pueda ofrecer la carrocería. Me imagino que eso es poco relevante para el usuario tipo de este coche pero comparativamente si tengo que deciros pues de nuevo traigo una vez más al Puma o incluso al Juke de Nissan y cualquiera de los dos tienen una plantada en el asfalto más de talante deportivo así es lo que buscas en un SUV de esta tipología. Si me voy al Formentor del Cupra que hablaré ahora en la conclusión de ello y sabréis por qué lo traigo aquí a escena pues también es un coche que va mejor plantado para conducción deportiva aún sacrificando un poquitín de confort. Es un coche de estos que te da confianza desde el primer kilómetro que lo ves fácil y sencillo de conducir rápido de tirar a las curvas no resulta cabezón resiste bastante bien al subviraje como tampoco lo resultaba en su día el T-Cross cuando lo probamos en PTC Escuela. Más allá del cachondeo mental que podáis tener ahora mismo como el que tengo yo mientras escribo todo esto diré que me gusta cómo va este coche porque va como esperas que vaya un Volkswagen. Sólido suele el asfalto pero suficientemente cómodo, predecible y te da confianza con esa nueva agilidad descubierta. Hablando de confort tiene 67 decibelios medidos en nuestro tramo de pruebas de autovía 120 por hora lo que lo convierte en un coche genuinamente silencioso es más silencioso que un golpe hecho si a esto le sumas lo bien cuidado del tren de rodaje el buen equipo de audio bits equipado y la buena posición de conducción en el asiento delantero en cualquiera de los dos tienes un coche que te sirve para hacer viajes largos sin cansarte. Hablamos de consumo de este 1.5 TSI y bueno pues una vez más ha hecho un consumo digno está entre 6,5 y 7 en nuestro recorrido de consumo habitual se alinea con lo que gastaría un León con este motor que ya lo hemos probado se alinea con lo que gastaría un Polo también con este mismo motor lo que gastamos en su día con el Ibiza no es el consumo más bajo de todos los coches de este rango de potencia y tipología de carrocería hay coches de esta categoría que gastan incluso medio litro menos pero sí tengo que decir que dentro de todo lo que hay tampoco es un coche que lo vayas a descartar por excesivamente dragón porque estamos hablando de que este coche igual está no llega ni al medio litro sobre la competencia y además la entrega de par además en esta unidad en concreto ha solventado esos pequeños tirones que tenía el 1,5 TSI que tenía ahí como unos pequeños golpes a 3.000 y luego a 5.500 que aquí directamente esos vacíos pequeños ya no están presentes no tiene etiqueta Eco se queda con la etiqueta C eso si es para ti un problema en la ciudad pues tendrás que mirar hacia otro lado porque este coche no está microhibidado lo que salva el tacto del pedal de freno que es mucho mejor que lo que te vas a encontrar en cualquier ETSI como los del Golf por un lado y si un diesel gastaría menos pero dada la legislación actual los sistemas de tratamiento de gases su coste y su mantenimiento de averías y todo lo demás os voy a decir que me parece más recomendable si hacéis mucho entorno urbano compraros este coche con motor de gasolina el Taigo es un buen Volkswagen es un coche para todo y para todos un coche que lo hace todo bien va bien por carretera va bien en ciudad es cómodo es rápido gasta relativamente poco está bien hecho no está espectacularmente bien hecho cuando lo comparas con la competencia a nivel de tactos y materiales interiores pero se nota sólido por tanto debería decir que es un coche recomendable hasta que pienso en el precio y veo a sus hermanos de gama y entonces empiezo a preguntarme por qué compraste este coche antes que un T-Cross por ejemplo para empezar el T-Cross es 5.000 euros más barato igualdad de equipamiento y motorización así que si quieres un SUV de Volkswagen salvo que los litros extra de maletero que son 65 los necesites sí o sí es mejor comprarte un T-Cross de hecho el T-Cross también tiene más espacio atrás más luz en las plazas traseras y como la banqueta es regulable puedes tener hasta el mismo maletero que el Taigo sí el salpicadero no está acolchado como en el Taigo y sí tiene una estética más furgonetil pero a mí hasta me gusta más tiene más carácter así que la compra sensata es el T-Cross no el Taigo ¿por qué compras entonces el Taigo? por corazón porque estéticamente te atrape porque dinámicamente sea más deportivo lo de dinámicamente más deportivo no ocurre lo de la estética no seré yo quien nos diga qué os tiene que parecer este coche pero a mí me parece más chulo un T-Cross con acabado R-Line que este coche por el mero hecho de que es más cuadradote y más SUV y si me dices que mire un SUV con aspecto deportivo bla 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 sabéis cuál os voy a recomendar ¿no? el Puma y si os recomiendo el Puma además os recomiendo también el Puma por su comportamiento porque ese coche parece deportivo y al mismo tiempo tiene tacto deportivo cosa que este coche no tiene es más cómodo este coche es más redondo en su puesta a punto pero claro no tiene ese qué sé yo podéis decirme vale Guille pero es que para eso yo no quiero comprarme un Ford porque luego que si tiene grillos que si no me fío de Ford que si prefiero un Volkswagen el problema es cuando te paras a mirar el precio de este coche este coche con este acabado R-Line motor 150 caballos cambio DSG tal cual lo hemos probado son 32.000 euros 32.000 euros no es precisamente poco dinero de hecho por 32.000 euros sin saliros del grupo Volkswagen ¿qué os podéis comprar? un Formentor de 150 caballos manual si lo queréis con el mismo cambio DSG que este Taigo tendréis que rascaros 2.000 euros extra en el bolsillo y pagar 34.870 pero seamos serios un Formentor es mejor en todo acabado interior asiento suspensión trasera multibrazo y estéticamente mola más o por lo menos eso opino yo me lo podéis discutir en los comentarios y ahora que hayamos visto lo del Formentor ¿será que este coche en realidad lo podemos comprar por menos de 32.000 euros? vamos a verlo en Wallapop y ahora es el momento de Wallapop en este vídeo del Volkswagen Taigo vamos a buscar primero un Taigo de 150 caballos para ver si ronda los 32 que es el precio oficial que tiene el coche Taigo no está catalogado por la propia Wallapop y vamos a tener que buscarlo a mano vamos a poner un filtro de potencia de 150 caballos y solo vamos a encontrar básicamente dos unidades este en stock este también en stock a ver uno y otro los dos tienen un precio que es el precio de cuotas claro ahora vemos cuál es el precio oficial este 110 caballos tampoco es a ver si hay alguno más no hay ninguno más pues tenemos un Taigo que al contado costaría 30.900 idéntico al que hemos probado pero con 4.414 y este tiene dos kilómetros es un kilómetro cero técnicamente otro es Relain 1.5 TSI 150 caballos precio al contado aquí directamente ni lo sacan nos vamos a quedar con la copla de que este coche cuesta 31 con 4.414 y vamos a salir de dudas cuánto costaría si buscamos un Formentor en idénticas condiciones con 150 caballos pues nos vamos a quedar prácticamente con el primero que sale a ver si vemos alguno más 22.000 kilómetros pues nos vamos a quedar con este por ejemplo 150 caballos 11.000 kilómetros en este caso pues 4.000 kilómetros más es irrelevante en un coche tan nuevo 150 caballos el mismo motor TSI en este caso lo que vamos a ver es que el coche es manual a la diferencia del Taigo que hemos mirado pero si me dais a elegir gastar 30 en este coche o 29 en este caso versus gastarlo en un Taigo R-Line pues la cuestión para nosotros está bastante clara comprad el Formentor os va a salir mejor es mejor coche es más grande es más cómodo está mejor acabado por dentro y va dinámicamente mejor lo siento por mis compañeros amigos de Volkswagen pero esa es la realidad mi recomendación de compra en este caso concreto sin salirse del grupo es apostar por el Formentor por eso os decía antes que me cuesta entender la tarifa de precios del Taigo R-Line con este motor cuando tienes un coche de segmento C prácticamente empatado en tarifa en fin que cerramos este vídeo diciendo que el coche está bien hecho que es caro y que hay otras opciones mejores dentro de su propio grupo para comprar así que me quedo con un interrogante gigante preguntándome la razón de ser de que 3.000 europeos cada mes compren un Taigo entonces igual es que yo no estoy comprendiendo justo ese nicho de mercado o por lo menos no lo estoy justificando así que no seré yo quien le quite la razón el producto es redondo está bien hecho pero no lo comprendo y que yo no lo comprenda no quiere decir que no os lo compréis no quiere decir que no lo recomiende sinceramente es que no lo entiendo es así de sencillo en fin espero que os haya gustado el vídeo si tenéis dudas preguntas o teorías de por qué comprarte un Taigo antes que un T-Cross R-Line o un Cupra Formentor estaré encantado de leerlas en los comentarios nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche un saludo hey recuerda que puedes lucir tu amor por powerar con las gafas gorras camisetas y sudaderas que ha desarrollado Quimoa para nosotros las tienes disponibles todas en www.quimoa.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!